El gran problema que está viviendo el mundo en este momento, más allá de la violencia, la falta de comida o la escasez de dinero, uno de los grandes problemas que está destruyendo a la gente por dentro es la ansiedad. Dios mío, ¿cómo nos destruye? Hay enfermedades que son generadas sólo por la ansiedad. El estrés, el distrés, generan efectos fuertes, enfermedades como la fibromialgia, por ejemplo, hasta los libros de medicina dicen que es la enfermedad del estrés. Creo que la ansiedad nos puede desmoronar por dentro, aunque afuera esté todo funcionando bien. ¿Cómo manejamos la ansiedad? ¿Qué dice Dios de la ansiedad? ¿Saben lo que dice la palabra? La palabra de Dios dice, Por nada estén ansiosos, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y sigue el versículo dándonos detalles del tipo de oración. Entonces, Dios habla de que para gestionar la ansiedad tenemos que apoyarnos en Dios. Dios habla claramente, dice, Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, hablando de Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, Dios está determinado y Él en su palabra dice, No te hierbas en el caldo de la adrenalina y de la carga y de la ansiedad y de los jugos gástricos que a veces nos generan úlceras. Entonces, liberate, relajate y disfruta plenamente de las respuestas de Dios que te quitan la ansiedad. Generalmente son dos problemas paralelos, un problema serio que me genera la ansiedad y la propia ansiedad. A veces estoy esperando que Dios resuelva el problema para que yo me quede tranquilo y deje de estar ansioso. Pero mientras más se demora esto, más procesos internos tengo con la ansiedad que me están destruyendo. Y saben, Dios cuando usted se presenta delante de Él y dice, Yo no me voy a angustiar por nada, como dice la Escritura, sino voy a hacer conocidas mis peticiones delante de Él. Entonces, la respuesta de Dios en cuanto a tu ansiedad es inmediata. Dice Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo razonamiento, protegerá tu corazón y protegerá tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, Señor, te entrego mi ansiedad. Significa que yo voy a su presencia. Si estoy en una oficina me voy al baño para que nadie me vea, cierro la puerta. Si estoy en mi casa, busco mi lugarcito de oración y me siento o me arrodillo o me paro delante de Él y le digo, Señor, lo que me carga es esto, pero ahora lo pongo en tus manos, te lo presento, te lo entrego. No solo el problema, sino la ansiedad que me generó este problema. Quiero descansar y quiero confiar en vos. Entonces, en ese momento, Dios está tomando esa ansiedad. El problema es que a veces nos paramos de la oración, entregamos el paquete a los pies de la cruz, nos paramos después de orar y cuando nos vamos a ir, agarramos el paquete, lo cargamos y salimos de nuevo con la ansiedad afuera. La Biblia dice que para cortar el hilo ese, de no venir arrastrando lo mismo que entregamos, dice que hagamos conocidas nuestras peticiones con acción de gracias. Gracias. Así que, Señor, me preocupa esta cuenta, me preocupa la enfermedad de ese ser querido, me preocupa esta situación de familia o de matrimonio. Dios mío, yo te la entrego, yo te la entrego. Te pido que la resuelvas, pero también te entrego la angustia y la ansiedad. Y en ese momento digo, Señor, gracias. Gracias, gracias porque lo vas a hacer. Confío y tengo la certeza de que me vas a ayudar. Señor, gracias. Eso es acción de gracias delante de Dios. Eso hizo tic y cortó el hilo para que cuando te vayas no sigas arrastrando esa ansiedad que venía. La gratitud a Dios y declarar que sabes que Él lo hace, te va a hacer sentir bien. Ahora, dice que cuando vos le pedís a Dios y te presentás, Él va a responderte con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Jesús le dijo, yo les doy mi paz, yo les entrego mi paz, pero yo no se la doy como este sistema del mundo se la da. Si te va bien, vas a tener paz. No tiene que haber ningún conflicto para tener paz. Yo te la doy distinto. Yo te doy paz. Aunque siga el problema afuera, te doy paz. Y vas a salir a enfrentar la tormenta lleno de paz. Y desde ese lugar vas a descubrir que tengo muchas soluciones y vas a ver cómo yo extiendo mi mano, tu fe se fortalece, tu esperanza se fortalece y le das espacio a Dios para que haga un milagro y resuelva eso. La desesperación nunca te va a ayudar, pero la paz de Dios es buena consejera. Así que por nada estés angustiado. Entregale tus cargas a Dios. Ponela a los pies de la cruz. ¿Por qué de la cruz? Porque allí Él llevó todas nuestras angustias, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores y todas las maldiciones cargaron ahí. Entonces, en ese momento vas a sonreír, vas a relajarte y vas a decir, tengo paz. Y el diablo otra vez, o tu razonamiento o el diablo te van a decir, pero el problema sigue ahí. Que siga. Yo sé que Dios lo va a hacer. Ya le di gracias. Y cada vez que me acuerdo de ese tema, me sonrío y digo, gracias Dios, porque estás haciendo algo y voy a ver tu mano. Resultado final, vas a ver la mano de Dios y no terminaste con una úlcera, sino que disfrutaste la espera y después viste lo que esperabas que ibas a ver. Que Dios te bendiga y que la ansiedad nunca te destruya. Gracias.